Hola amigos, soy Carlos Cortés. En el presente video quiero iniciar un proceso de educación y entrenamiento relacionado con el calendario editorial. Este recurso es realmente muy importante. Básicamente, ¿cuál es la misión del calendario editorial? Es dar orden a la operación de una marca a nivel de comunicación y marketing a partir de su propuesta de comunicación, o sea, de sus publicaciones. El calendario editorial puede tener contenidos de dos tipos. ¿Cuáles son los tipos de contenidos que puede tener el calendario editorial? Básicamente, los contenidos frecuentes o recurrentes y los contenidos únicos. Los contenidos frecuentes son aquellos que se comunican semana tras semana, mes tras mes, que la marca los necesita para comunicar ciertas actividades, ciertos productos, ciertos servicios, ciertos valores. Y los contenidos únicos son aquellos que definitivamente se publican una sola vez y que no se reciclan, como por ejemplo las noticias, como por ejemplo los eventos, ¿no es cierto? Ese tipo de contenidos son los contenidos únicos. Los contenidos dentro del calendario editorial tienen dos naturalezas. La primera es desestructurado o los contenidos desestructurados y la segunda son aquellos que pertenecen a una campaña. Entonces, cuando ustedes publican contenidos que no se están midiendo dentro de una campaña, que no están articulados dentro de una campaña, esos son contenidos desestructurados. Pero cuando ustedes están acercando a su audiencia contenidos que forman parte de una campaña, pero no solamente que formen parte dentro de una campaña, sino que se estén midiendo dentro de una campaña, esos contenidos ya no son desestructurados, sino que son contenidos relacionados con campañas. Entonces, permítanme un minuto y yo les muestro muy rápidamente una matriz de monitoreo simple, muy muy simple, posiblemente una de las más básicas que ustedes pueden tener. La matriz de monitoreo es una herramienta que nos permite tener un control sobre el día a día, ¿no es cierto? Y no solamente tener un control, sino que la matriz de monitoreo, haciendo un muy buen uso de ella, nos permite a nosotros tener el acceso a ciertos datos que los informes de Facebook no nos dan, que los informes de Twitter no nos dan. Bueno, dependiendo de cómo la estructuremos. Como les estoy diciendo, esta es una matriz de monitoreo muy básica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Y perdón la redundancia, tenemos la información básica del calendario editorial, que es la fecha y la hora, ¿no es cierto? Es muy importante tener la fecha y la hora, porque a partir de la fecha y la hora nosotros podemos entender, por ejemplo, qué categorías de contenido funcionan mejor en qué días de la semana y en qué horas de la semana. La publicación, tenemos obviamente la mención de la red que estamos utilizando, si es el Facebook Like Page, si es el Facebook Perfil, si es un grupo en Facebook, si es el Google Plus Perfil o el Google Plus Página o una comunidad o Twitter o Instagram, bueno, ¿no es cierto? Tenemos el Permalink, que ese Permalink es muy fácil sacarlo, incluso yo ya hice un video sobre esto, es muy fácil sacarlo a través de una herramienta social media, como Octopost o como HotSuite o como cualquier herramienta de estas, ¿no es cierto? Entonces, el Permalink nos sirve básicamente para el acceso rápido a los datos de la publicación. La URL cruda, que es básicamente la URL que no ha sido acortada, la URL acortada. Las categorías de contenido, las categorías de contenido son muy importantes, poder primero definirlas claramente, o sea, una marca que está publicando y que está hablando en social media y que no tiene claro cuáles son sus categorías de contenido, pues simplemente están acudiendo a la intuición para hablar, para publicar, pero no un modelo metodológico. Necesitamos no solamente producir contenidos de una forma metódica a partir de categorías que nosotros obviamente podemos producir, que tienen que ver con nuestros productos, con nuestros servicios, con el ADN y la marca, pero también medir esas categorías es muy importante porque cuando entendemos que una categoría funciona más que otras, pues obviamente esa categoría ya nos empieza a mostrar un camino para tener el éxito a nivel de interacciones o de lo que estemos buscando en social media frente a nuestra audiencia. Y también nos muestra que hay un trabajo que hay que hacer para subir, para mejorar, para rediseñar otras categorías de contenido. Tenemos toda la operación de las diferentes redes sociales, aquí solamente les voy a mostrar dos. La operación a nivel de interacciones, entonces ustedes tienen por ejemplo el post hecho tal día a tal hora y recogió estas interacciones en este canal, en este otro canal. Entonces esta matriz de monitoreo básica nos permite entender la operación a un nivel mucho más detallado y a un nivel mucho más cercano a las necesidades reales nuestras de data, las necesidades nuestras o de la marca de información. Las herramientas que nosotros utilizamos en el día a día, cualquier herramienta de social media, marketing, tiene que tener la posibilidad de un calendario editorial. Entonces yo les muestro por ejemplo un calendario normal de cualquier herramienta como HotSuite por ejemplo, nos permite, perdón, nos muestra la red social en la que hemos publicado, en la que tenemos programado ese contenido, nos muestra el contenido que se está programando, la fecha y la hora en la que va a salir. Estas herramientas nos permiten obviamente programar contenidos y publicar contenidos y que todo vaya teniendo orden a partir de un calendario editorial, herramientas como otras herramientas social media pues obviamente nos permiten hacer lo mismo, esta es un poco más organizada desde mi punto de vista, es mucho más bonito y más estética la forma en que se organiza que HotSuite, ¿no es cierto? Pero pues por la relación costo-beneficio de la primera herramienta pues no se puede juzgar, ¿no es cierto? Entonces esta por ejemplo ya nos muestra un preview de la imagen que se sacó con la que se acompañó la publicación, el copy, ¿no es cierto? E incluso la categoría o la campaña en la que se publicó. Acá nos muestra los logos de las redes sociales en donde se publicó o donde se va a publicar, entonces aquí tenemos Google Plus, aquí tenemos Twitter, aquí tenemos Facebook. Entonces bueno, en términos generales no es más que eso, vamos a hacer una secuencia de videos que nos ayuden a entender el poder del calendario editorial, a entender cómo organizar toda nuestra, o cómo articular toda nuestra operación a partir de un calendario editorial que lo que hace es darle orden a la operación, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas pues básicamente que ustedes vayan recibiendo información que les permita incluso entender qué herramientas funcionan mejor que otras. Yo desde hace muchos años vengo haciendo siempre benchmarks o comparaciones técnicas de herramientas y tengo mucha información útil que seguramente poco a poco les voy a ir compartiendo. Mi nombre es Carlos Cortés espero que esta información sea útil, sobre todo que la puedan llevar al día a día y que les aporte un abrazo grande y que damos un clic de distancia.